Esta es la enredadera de maragullar, tenía un problema, me tiraba los frutos, no me daba frutos, simplemente abría la flor, preciosa, caía y no terminaba de coger. Esto es lo que le pasaba, se marchitaban, no se polinizaba y simplemente por el tiempo pues caía, a los 4 o 5 días de abrir la flor caía. Y sin embargo hice una prueba que busqué por internet información y demás, ya que esta no es una híbrida, puede que sea una híbrida porque la pueden polinizar los insectos y mirar hoy, la sorpresa, ahí está el fruto, ¿por qué acoja el fruto? Lo voy a explicar sencillo, sencillo, simplemente tengo que esperar a que me abra la siguiente flor, esta es una de ellas en proceso de crecimiento y esta es otra. que no le hice la prueba, tiene el fruto aquí dentro y creo que no va a cuajar, sin embargo está cuajado. esperaremos a que abra alguna de éstas, que ya está la hormiga atenta a ella, todos los brotes siempre la atacan y cuando la abra la haremos la prueba. haremos, digamos, una polinización manual para que cuaje el fruto como éste, éste es el primero que da la planta. Todas se me han caído, se me han caído como siete o ocho flores ya y no había manera de que me diera fruto. Antes de ayer, hoy estamos domingo, el viernes, le hice una prueba y ha cojado el fruto. Así que cuando abra, o ésta o ésta, haremos una prueba para que veáis como se poliniza manualmente, para que no nos desfalle cada flor que salga y abra, podemos polinizarla manualmente y asegurarnos el fruto. Bueno, vamos a seguir explicando uno de los detalles de los que me he dado cuenta, ésta como ya dijimos, no me producía fruto, se me caía, pero como hay tantas variedades de ésta misma planta, de la pasiflora, del maracuyá, vamos a enseñar cómo se poliniza manualmente. Pero antes de explicar qué plantas y maracuyá que son híbridos, no hace falta hacerlo de ninguna manera, simplemente se polinizan ellos mismos. Después tenemos otros que dan flores como ésta, pero no se polinizan, ellos mismos. Y después tenemos ésta en concreto, que se puede polinizar pero necesita o desvien de la mano del hombre o bien de los insectos. Hemos tenido suerte porque todos se me caían, hice la prueba y realmente me salí bien. Así que vamos a explicar un poquito. Esta parte de aquí, éste, éste, éste de aquí abajo y éste de aquí abajo y éste de aquí abajo. Ahí es donde está el polio, éste digamos es la parte del macho, la parte macho. Y éste que vemos aquí, éstos tres, son la parte hembra. ¿Qué es lo que pasa? Si viene el insecto, toca el polen y se pasa por aquí, ya tenemos fruto. Si no hay insecto y el polen no le llega aquí, no tenemos fruto, o sea que para asegurarnos que tenemos el fruto en todas las flores, de hecho ya he hecho yo dos pruebas, me ha salido bien, luego lo enseñaré. Bueno, vamos a hacer una polinización manual, recordamos que ésta se puede polinizar por sí sola, siempre y cuando o el insecto o la mano del hombre haga su trabajo. Voy a coger un poquito de polen con el dedo porque este pincel que tengo ya aquí no es el mejor, ya que las celdas son bastante duras y el color tampoco me va a acompañar para enseñaros lo que es el polen. Así que me he hecho un poquito en el dedo, lo voy a enfocar bien para que lo veáis, la cantidad de polen que pueda salir, solamente de una. Voy a pasarle el dedo. Veáis el polvito ese que hay, pues el polen. Bueno, con el pincel, el bueno es el que utilizan las mujeres para el maquillaje y demás, que tienen las celdas muy blanditas, muy blanditas y largas, ese es el bueno. Este está entre media, pero bueno, puede valer. Entonces, le quito el polen de aquí, muy bien la brocha y se lo traspaso aquí. Si quiero más polen, para garantizarlo, pues sigo recogiendo del siguiente y se lo paso a la otra parte hembra. Recordemos que esta es la parte hembra y esta es la parte macho. Vamos a seguir haciéndolo para garantizarnos que salga bien el fruto. y la última, siempre por la parte de abajo la hembra, esta parte de aquí. Ya le he visto yo que tiene resto amarillo, que será el polen que la estoy echando yo. Si hay que estar ahora mismo ya, me dará fruto sí o sí. Bueno, ahí la dejamos. En dos días cerrará, cerrará la flor, se marchitará y el fruto es el que tenemos aquí. Este de aquí del centro es el fruto. En la parte donde termina la hembra, una, dos y tres, este es el fruto que tiene que engordar. ¿Por qué digo que ha sido un éxito el buscar internas y información y demás? Me mosqueaba porque tiraba las flores y yo sé que esta planta la he visto con fruto. Entonces me puse a investigarlo y el fallo era ese, que no se polinizaba porque no había insectos. Hice la prueba hace unos días y mirad la sorpresa. Ya tengo el fruto ahí. Voy a darse un poco un momento. Mirad el fruto. De hace un par de días, bueno, un par de días, un par de pruebas que le hice y ya tenemos el fruto engordando. De aquí para el otro lado, todas cayeron y desde que le hice la prueba, todas están fructificando. Así que la tercera en fructificar será la que hemos hecho hoy. Esta es la que hemos hecho hoy. Ya la hemos polinizado. Podemos seguir. Y esta es la siguiente que fructifique. O sea que ya le hemos cogido el rollo. Esperaremos a comer uno de los frutos. A ver que tal de tamaño van saliendo. Bueno, seguimos con la planta de maracuyá. Esta es la primera rama. Esta es la principal, que va para abajo. Esta es una secundaria. Que a veces allí, esta nunca me ha dado fruto nunca. De aquí para allá, voy a repetir lo mismo. Seguimos en la planta. Todo esto desde aquí. Todo lo que estoy recorriendo me dio fruto y cayó. Aquí tenemos uno que cayó. Aquí tenemos otro que se cayó también. Aquí debajo otro que cayó. Sin embargo, las que policicemos en el anterior vídeo, este. Mira cómo está ya. Ya tenemos el fruto aquí. Engordado. Engordado. Las dos que hicimos, primera. Una tercera que hicimos. Polinización manual. También quedó bien. Una cuarta quedó bien. Ya no se están cayendo si lo hacemos manualmente. Y aquí vamos a repetir la operación que hicimos con estas dos. Y con estas dos. Que es polinizarlo manualmente. Ya que los insectos, pues, no me están ayudando. Vamos a hacerlo de nuevo. Este es el fruto. El que estoy tocando con el dedo. Y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a repetir de nuevo. El fruto es el que tengo aquí en medio. Esta es la parte masculina. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y estas tres. Uno. Dos. Tres. Esa es la parte femenina. Vamos a coger el pincel. Y embadunamos el polen que está aquí en la parte femenina. Lo voy amarillito. Lo empregnamos. De la parte masculina. Y se lo introducimos a la parte femenina. Vamos a repetirlo en cada uno de los pétalos. Esto es atento a la cámara y al pincel. Y se lo pegamos aquí. Y así nos aseguramos que manualmente la polinizamos para que nos dé el fruto con más probabilidad. Y la dejamos. Dentro de dos o tres días. Bueno, mañana mismo ya cerrará. Y empezará el proceso. Como estas que tenemos aquí. Las que he enseñado antes. Y terminarán como estas que están pequeñitas. Y se harán grandes. Como estas que tenemos aquí. Vamos a esperar un par de días. Vamos a esperar un par de días. Que cierre y que empiece a crecer el fruto. Y a ver lo que nos va dando por toda esta banda. Que se trae el nuevo fruto. En resumen. Todas las que se caían de aquella parte. Las cinco que he polinizado manualmente. Las cinco que van con éxito. Más las que me salgan. Este en el primer año. Vamos a mirar el último que polinizemos. De los cinco que había. Este fue el último. Aquí tenemos la otra parejita. Y estas son las primeras. Fijaros ya el tono como lleva cambiando. Aquí lo tenemos verde, verde. Y aquí fijaos ya el tono. De los dos primeros. Este es el más maduro. Que fue el primero. Y la tonalidad va cambiando. Pues entre marrón y morado. O sea que le quedará poco. Para ser consumido. Este verde por aquí. Y por aquí. Va cambiando el tono también. Así que el último vídeo. Abriremos ya el fruto. Y veremos su contenido. O sea que. Para polinizar manualmente. Con esta. El concreto. Lo tenemos muy fácil. Bueno. Pues tomándonos aquí. Este era el que estaba. Polinizar el segundo. Cambiando el tono. Pero. El primero. Ya. Ha caído. Al cubo. Este fruto. Se coge. Se recoge ya. Cuando cae sole. Para saber. El punto de maduración. Mira el color. Mira el color. Como le he cambiado. Solo falta abrirlo. Y a ver cómo está. Por dentro ya. Uh. Pues. Por la iniciación manual. Ni un fruto. Ha fallado. Ni uno. Hasta que lo hicimos manualmente. Se me caían. Y las perdía todas las frutas. Y como hemos explicado antes. En el vídeo anteriormente. Aquí está. La primera que voy a probar. De esta planta. Así que. Le sacaremos. Algún esqueje. Y le extenderemos más. Vamos a verlo. Bueno. Ya lo tenemos aquí. Ya está enjuagado. Este es el golpecito de caer al cubo. Como tiene cascadura. Lo amortiguo muy bien. Vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira qué color. Mira qué color. El primero que voy a probar. De esta la cosecha. Ya el aroma de aquí. Desde arriba. Ya me está llegando. Sacaremos alguna semilla. Intentaremos reproducirla. Tanto por semilla. Como por esqueje. Pero ahora lo voy a probar. Madre mía, qué delicia. Dulce y ácido. Qué bueno. Las semillas creo que van a esperar a las otras cuatro. Porque este va a caer ahora mismo. Bueno, pues ya sabemos la manera de polinizarlo manualmente. Al menos esta variedad. Para recordar que tiene parte femenina y parte masculina. Con eso podemos surtir del polen. Y que nos salgan los frutos como estos. Bueno, pues nada. Aquí dejo el vídeo. Y gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!